Y aquí estamos en este 9 de diciembre de 2023, ahora de la asunción del presidente electo Javier Meley. Se preguntarán por qué nos está mostrando el monumento histórico que se llama de los dos congresos. Si llegan a leer, ahí dice la Nación Argentina a la Asamblea de 1813 y al Congreso de 1816. Por eso su nombre que luego deformó en el tiempo con que es la plaza la que lleva el nombre de plaza de los dos congresos. No es así, es la plaza Congreso como fue siempre, el único parlamento está ahí ya con todo casi preparado para mañana, vallados, más pantallas, banderas argentinas y por supuesto se han dispuesto otras pantallas de cara a Avenida de Mayo, del lado de Yrigoyen, una bastante más amplia en el centro de la plaza Congreso, otra sobre o mirando arriba Davia y las tarimas para que los periodistas también desarrollen la actividad como nosotros que hemos venido al anexo del Senado a buscar nuestra acreditación especial para el día de mañana. Javier Gerardo Miray llegará aquí alrededor de las 12.30, va a ingresar por la explanada, las escalinatas, que están allí sobre Entre Ríos, detrás de ese libro que se ve ahí, tenemos un poco, y va a ser recibido por las autoridades pertinentes, firmarán los libros y se dirigirá, lo acompañarán, hasta la Cámara Baja, que es la más amplia de ese recinto, donde primero Cristina Fernández de Kirchner le tomará juramento a su sucesora en la presidencia del Senado, Victoria Villarroel, y Victoria Villarroel le tomará juramento a Miray. Será Alberto Fernández quien le dará los atributos del poder, el bastón de mando y la banda presidencial, y a partir de allí, como ya viene adelantado, con una convocatoria a la plaza Congreso, que va a haber lugares abiertos para que entren, cambiando todos los protocolos históricamente, Javier Miray decidió dar su discurso de cara a la gente, ahí en esas escalinatas que están detrás, donde se está organizando todo el dispositivo de seguridad. Luego, no puede usar el auto, el famoso Cádiz, que usó Frondizi, Arturo y Lía, llegó a manejarlo Hugo Chávez Frías, para ir por esta avenida Rivadavia, Asia, después de Avenida de Mayo, Casa Rosada, donde también estaremos cubriendo lo que pase allí, porque ahí será recibido por el jefe de la Casa Militar, uno de los gedecanes salientes de Alberto Fernández, saludará a las delegaciones que vayan llegando, ya algunas hemos dado cuenta de sus nombres, estará el presidente de Ucrania Zelensky, Santiago Peña aquí de la región de Paraguay, en la calle POU de Uruguay, y otras delegaciones que no han enviado jefes de Estado, pero sí representación. Más tarde se va a dirigir a la catedral, ahí habrá una ceremonia interreligiosa, bastante breve nos dijeron, y después de las 17, 17.30 va al histórico Salón Blanco, donde tomará juramento a sus ya conocidos nueve ministerios, y ahí obviamente tomará juramento el jefe de gabinete, Nicolás Ose, que bueno, estará coordinando a esos nueve ministros y sus secretarías. Vale agregar que todo se atrasó un poco, iba a ser más temprano, a las 11, iba a empezar todo esto, va a haber mucha gente aquí, así que nosotros estaremos trasladándonos desde este lugar, allí hacia Balcarce 50, donde por Alcine y Balcarce ingresaremos para contarles un poco desde el comienzo. Entrando a Casa Rosada, la sala de periodistas, iremos hacia el Salón Blanco a ver las autoridades que vayan llegando desde el patio de las palmeras, especialmente estas delegaciones internacionales que estuvo organizando en el recibimiento el ex canciller de Mauricio Macri, Jorge Forí, que va a tener un cargo en la cancillería, con Diana Mondino, la canciller argentina, que también asume mañana. Así que bueno, atentos porque estaremos contándoles un poco de todo eso que no se ve comúnmente por las transmisiones oficiales o de los diversos medios. Trataremos de que no se pierdan nada de nada. El cariño para todos en una jornada que en horas marcará otra etapa de la historia, una de las tantas cada vez que hay un cambio de gobierno de nuestra querida República Argentina.